¿Emergencias? Dígame. Me llamo Teresa Ñegor Ruiz. Tranquila, tranquila. Me quiere comer. ¿Quién es donde estás? Ay, salme, por favor. Tranquídate, bonita. No te escondas. No te escondas. Te voy a encontrar. No juegues conmigo. Cariño. Me estoy cansando del jueguecito. Te voy a hacerte daño. Ven conmigo. ¡Quieto! ¡No se muevan! ¡Hostia! ¡Está detenido! ¡No se muevan! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡No se muevan! ¡Está detenido! ¡Está detenido! ¡A ver! ¿Qué pasa aquí? Váyase, por favor. Sáquenla aquí. ¿Y para darme el espectáculo? No, para nada. Ese hombre al que su agente tan cariñosamente intentaron por los brazos me ha llamado. Soy su abogado. Pues vaya empleándose a fondo, jefe. Porque este cedro ha secuestrado a la niña. ¿A la niña? Esa niña es su hija. ¿Qué? Hubiera sido mejor hacernos pasar por María y mujer, ¿no? Ay, María, por favor. Diciendo que venimos del ministerio nos dejan estar aquí a nuestro antojo. ¿No lo ves? ¡Esteña! Sí. ¡Esteña! ¡No me piensas! ¡Quieto! 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 ¡A ver! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Emma, suéltala. No me hagas nada. Cariño, si no me está haciendo nada. Seguro que te quería pegar. Gracias por ayudarme. Si quieres, nos podemos esconder juntas. Vale. ¿Y dónde nos escondemos? En un sitio donde ellos no nos escogen. ¿Y de quién te quieres esconder? No te lo puedo decir, pero mi mamá dice que me quiere pegar. ¿Quién te quiere pegar? ¿Tu padre? Pero mi mamá dice que me quiere pegar porque se ha vuelto malo. Y los hombres son malos. Y ese también. No te lo chato. Gracias. 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 Gracias por ver el video.